El propietario de una vivienda ubicada en la colonia Miranda Quesada está denunciando un problema que viene enfrentando desde hace varios meses, de una obstrucción en las tuberías de aguas negras que provocan que las mismas se regresen por una caja de registro ubicada en su solar, causando incomodidad porque éstas provocan fetidez y proliferación de zancudos y según asegura ya ha puesto en conocimiento de las cuadrillas municipales en varias ocasiones sin tener una respuesta positiva. Y exponer pues el problema que nosotros estamos sufriendo acá ya hace probablemente más de un mes, el problema son de las aguas negras que realmente pues a ciencia cierta no sabemos qué es lo que pasa pero que tenemos un problema lo tenemos porque las aguas negras se regresan de lo que es la caja de abasto y nos está perjudicando acá lo que es el solar de nuestra casa. ¿Esta denuncia ya la han puesto ustedes ante las autoridades de la alcaldía para que le busquen una solución? Ya hemos hablado con el señor Lino, él tiene conocimiento de este problema, no sé, ha hecho caso omiso a la denuncia, no sé cuál sea la razón pero ya tiene conocimiento de esto. ¿Esta situación que ustedes viven es difícil porque vemos que son grandes las cantidades de aguas que se regresan y nos comentan que a la hora del almuerzo hace bastante efectividad? Bastante, bastante, que no solamente afuera sino que adentro no se puede estar también, es algo que realmente nos afecta a la salud, máximamente lo que estamos viviendo en nuestro municipio, verdad, las enfermedades de diferentes tipos, entonces nos gustaría que realmente las autoridades pusieran atención y a la denuncia para que realmente nos vinieran a resolucionar el problema porque después se lamenta uno de las enfermedades que pueden relucir a lo que es la cantidad de aguas negras acá en la casa. ¿Cuál creen ustedes que ese es el problema? ¿Alguna obstrucción o qué problema? Bueno, yo más pienso que es una obstrucción porque como aquí hay dos proyectos de aguas negras, la agua negra de esta casa está conectada al proyecto viejo, entonces lo que más se cree y se piensa aquí que es una obstrucción, que el agua llega hasta donde está el tapón, entonces el agua regresa a las cajas de registro acá, entonces ese es el producto de la cantidad de aguas negras que tenemos acá. ¿Este problema solo se está presentando en su vivienda o también los vecinos corren con la misma suerte o mala suerte que usted tiene? No, pues yo creo que solo es aquí en nuestro hogar que se está viviendo esto. Anteriormente sí había otro problema, pero venía de arriba, pero ya ahorita ya solamente es aquí en la casa donde realmente tenemos ese problema y es grave porque la cantidad de zancudos que hay aquí es exagerada. ¿Esta agua solo se regresa por las cajas de distribución que hay acá afuera o también se regresa en los sanitarios? No, solamente por las cajas de registro, gracias que todavía no se rebalza por lo que son los baños, pues sería más caótico eso, sería más tremendo la fetidez. Ahorita solamente se regresa por las cajas de registro. ¿Cuál es la dirección de su vivienda para que las cuadrillas municipales sepan y tal vez le puedan dar una solución pronta? Bueno, es la última casa, perdón, la última calle de la colonia Miranda Quesada, segunda casa. ¿Y la calle que va hacia San Francisco? Para Bolanchito TV, Canal 23, con las imágenes de Eric Llanes, Rolando Díaz Hernández.